vamos a comenzar todavía no empezamos todavía no empezamos pero tenemos un problema youtube no me está dejando transmitir en vivo no sé por qué me bloqueo dice que hasta mañana no puedo hacer nada muy mal por youtube no sé por qué estoy revisando acá en la computadora cuál es el problema dice que me toma como que no estoy online así que vamos a tener que hacer la transmisión en facebook voy a agregar el instagram de a poquito y el zoom youtube me dejó afuera a ver vamos a ver zoom este lo borramos zoom primera vez que uso zoom así que me voy tomando mi tiempo tranquilo porque por eso empecé un ratito antes porque me encontré con este problema me encontré con este problema hola 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 muy bien el zoom lo inicie igual el que no me deja ingresar es youtube así que comenzaremos en un ratito ya me gusta empezar siempre puntual pero YouTube me dejó afuera me dejó afuera YouTube así que bueno, quedamos afuera de YouTube, no me deja le estoy poniendo acá le estoy poniendo acá un aviso a la gente de YouTube que YouTube no me deja YouTube no me deja pasar la transmisión, así que vamos a comenzar, de todas formas puse una música relajante vamos a ponerlo YouTube comunidad un aviso en comunidad YouTube no me está dejando hacer transmisiones en vivo no, le avisamos a la gente de YouTube si hay alguien en Facebook ya puede ir mandando saludos si hay alguien en Zoom también acá estamos con Jerry y ya agregamos el Instagram vamos agregando el Instagram con tranquilidad live live streaming en Instagram checking connection you are live en Instagram también ya estamos en las dos, tres plataformas me faltó me faltó YouTube dice que hasta mañana está cancelado todo así que realmente no puedo hacer nada con YouTube estamos en tiempos en que el mundo está cambiando las cosas están cambiando vamos a poner esto acá si hay alguien ahí ya me pueden ir avisando está fresquito acá adentro con el aire llenado subimos el aire en la medida que ya vea gente que se está agregando vamos a comenzar en la medida que me entere ya que hay alguien ahí ahí dice que hay unos tres ojitos ahí bien ok cerramos esto YouTube me dejó fuera de carrera bueno vamos a comenzar acá estamos con Jerry estábamos por tomar el mate cuando me por sorpresa me dijo que que no puedo seguir transmitiendo en YouTube vamos a hacer algo bastante importante hoy vamos a enseñar puntos de acupresión y vamos a hacer unos ejercicios hace rato yo quiero hacer ejercicios rotatorios y nunca tenía la chance nunca tenía el tiempo y ahora se dio esa posibilidad en la medida que alguien ya diga que está ahí vayan contando hola me van diciendo hola me van diciendo hola muy bien voy cerrando las carpetas de la computadora pues yo quiero empezar ya cuanto antes en general no sé si alguien pudo recibirlo de lo de la invitación de Zoom si ahí está en Zoom yo lo puedo ver perdónenme con la tos yo siempre sufro de tos y más en esta época se complica un poco sufrir de la tos entonces ya se miran mal por todos lados vamos vamos a comenzar buenos días mis queridos kinéticos y kinéticas hola Ale Ale acá estamos con Jerry los dos tranquilos mañana creo que anuncian el toque de queda o algo por el estilo acá Miami no lo sé ya son las 1 y 5 minutos en Miami está soleado tiempo deben dar 28 grados por ahí precipitación 0 grados humedad 61 vamos a apagar el aire acondicionado que fría mucho bien todo es de 18 kilómetros pregunto si se escucha bien díganme si se escucha bien siempre lo que más me importa cuando hago una transmisión online es saber que se está escuchando bien tenemos una música agradable de fondo vamos a subir un poquito tomamos un batecito y hoy van a aprender y vamos a hacer ejercicios hace mucho que quiero hacer ejercicios online díganme de dónde hablan a ver si se agrega alguien al zoom mire que en el zoom yo los puedo ver el que ingresa a zoom ya a zoom uno se lo puse un poquito más tarde porque me conecté un poquito más tarde díganme de dónde me están hablando yo sé que estamos pasando momentos bien difíciles es un momento histórico para la humanidad y único y todos somos protagonistas de este momento el mundo va a ser otro después de ahora muchas cosas van a cambiar y lo importante es empezar a tomar conciencia yo hace un par de años empecé a tomar conciencia de que lo más importante que tenía que cuidar es mi cuerpo es mi salud y la naturaleza van de la mano Jorge Alberto Lucero desde Argentina, Buenos Aires Loma, Zamora muy bien entonces yo empecé empecé a cambiar muchos muchos como se dice actitudes diarias muchas costumbres a veces uno tiene costumbres que le enseñaron ya sea de alimentación perdón espítenme que le pero voy a acá ahí está allí entra una luz mejor de frente que me da de alimentación entonces de muchas cosas no sé si estaría enfrente de ustedes si no hubiera hecho todas esas cosas que tenía que hacer y quiero ir compartiéndolas con ustedes para que les pueda servir yo les voy a contar por supuesto que cuando uno hace estas cosas y se dedica un poco al cuerpo deja de ganar dinero deja de trabajar yo dejé muchos trabajos dejé muchas cosas porque en un momento dije el cuerpo es lo más importante es ese vehículo que nos lleva en la vida y lo tenemos que cuidar y responde a reglas responde a leyes físicas y quiero compartirlos con ustedes entonces vamos a comenzar y mientras yo hablo mientras yo hablo les voy a pasar este vamos a hacer los puntos de acupresión o sea vamos a hacer los puntos de acupresión antes de empezar y yo una cuanta ahí alguien me pregunta en facebook por qué en youtube qué está pasando y yo les voy a decir que se conecte al facebook conéctese al facebook conéctese al facebook estoy ahí vamos a poner fernando fernando tango perdonen un minutito pero hay gente de youtube que me está preguntando fernando facebook tango por qué no estoy en facebook punto com dash tango un momentito redes sociales porque le tengo que pasar el enlace me dejó afuera me dejó afuera bien entonces vamos a empezar a trabajar me gusta ir derecho al punto no perder mucho tiempo con nada entonces yo les recomiendo primero estar sentados en una silla y vamos a trabajar tres puntos de acupresión y vamos a agarrar aquellos que pueden un lapicito yo acá tengo un lapicito y estos puntos de acupresión y yo se los voy a dejar acá están muy bien explicados en un video de en un video de de youtube que yo hice hace un tiempo sobre cicatrices así que vamos a empezar cuánto tiempo lo vamos a aplicar voy a poner un cronómetro y los vamos a aplicar por un minuto así que permítanme hacer registrarme en este celular que tengo acá vamos a poner el agarran un lapicito es que no tiene un lápiz a mano lo puede hacer con los dedos yo recomiendo hacerlo con los dedos primero siempre porque generalmente abarcan más superficie es más difícil errarle al punto ok vamos con esto entonces yo acá voy a poner un cronómetro y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar esto es importante también cuando se van a aplicar puntos hola que tal hay gente que me está saludando en instagram alan zuni hidalgo este vamos a ver si ingresó alguien todavía no sé no ingresó nadie en zoom yo los puedo ver el que ingresa en zoom está el enlace en las descripciones de mi facebook y mi youtube me puede ver y yo lo puedo ver y hasta me pueden preguntar siempre antes y después de aplicarse estos puntos es muy importante siempre tomarse la presión hay unos para tomarse la presión hay unos aparatos que se usan para la muñeca que son aparatos personales yo no tuve tiempo de buscar el mío pero es un ejercicio para que ustedes vean cómo es su presión antes y después del aparato después de la aplicación de la acupresión eso es importante yo generalmente siempre he utilizado la técnica del MPS lo utilizo mucho y cambia la presión bruscamente a ver me están llamando por teléfono hola Alejandra por favor conectate en el facebook o en el algún problema el zoom no anda dice que está sin progreso no me deja entrar no me ha aceptado es el número B déjame ver déjame ver que voy a ver qué pasa claro ese vídeo no funciona más ok no me funciona tampoco el zoom a ver un momentito esto se me complicó es que es la primera vez que manejo toda esta es tantas redes sociales en un zoom se me complicó todo pero vamos a resolverlo entonces vamos a comenzar zoom 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 vamos a ingresar a zoom un momentito nuevamente menos más que alguien me llamó parecía que no estaba funcionando el zoom ok zoom us my account vamos está todo en inglés esto host meeting perdóneme esto es nuevo esto es nuevo si no voy a tener que no sé qué pasó no sé cómo funciona el zoom acá dice que estoy conectado y me llamó alguien diciendo que no estoy conectado le voy a dejar un mensaje a esta persona fíjate si te podés conectar en el en el en el facebook entonces muy bien seguimos el instagram capaz que se cortó ahí seguimos con el instagram alguien me está preguntando tengo un montón de explicaciones en mis vídeos sobre cómo se dice cómo funciona el que no lo voy a explicar hoy porque hoy quiero hacer ejercicios y aplicar los puntos sin el sin el sin el aparatito se me complicó todo esto zoom vamos a ver y el password entonces qué pasa dejamos un momentito porque estoy tratando de ver si me conecto en el zoom es la primera vez que hago esto así que vamos a ver no sé ni que no me acuerdo ni el password por ahora es complicado parece que la gente no puede entrar a ver acá dice que yo yo ahí yo ahí bueno se complicó qué lástima yo quería poder verlos y poder explicarles los ejercicios y corregirlos pero soy nuevo con todo esto porque los tiempos se están cambiando y join a meeting es que de la meeting no sé no lo sé voy a seguir con la gente de facebook entonces con la gente de instagram seguiremos con facebook y con instagram lamentablemente voy a tener que hacer más pruebas con lo del zoom porque acá dice que estoy online en el zoom pero aparentemente no a ver invite en meeting muy bien ella me está pidiendo que haga otro meeting ay 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 y me pide de nuevo el password a ver un segundito la que voy a hacer en el zoom algo más simple esta otra computadora me ingresa mucho más rápido sign in ahí dice fíjense si ahora pueden desde la otra computadora lo estoy probando a ver en esa computadora ingresa mejor alguien me puede ver se complicó todo se complicó estar vídeo bien lo puse desde otra computadora no sé si si se pueden ver si me pueden ver si pueden ingresar el id del meeting es 229988361 bueno discúlpenme si bueno ya estás en facebook fenómeno vamos a comenzar entonces el punto es así vamos a vamos a aplicarnos los puntos es importante no usar reloj no tener nada en la muñeca porque vamos a trabajar con la muñeca entonces este se llama el triángulo de oro y cuál es la razón de esto tenemos tres puntos de acupresión acá en la muñeca si yo voy a aplicar un lapicito yo voy a ir a aplicar un lapicito en cada uno de esos puntos podemos aplicarlo con los dedos vamos a ubicar rápidamente rápidamente ven el pliego el pliegue de la mano si el pliegue de la mano vamos a ver un pliegue un pliegue y un segundo pliegue vamos a ver un pliegue y un segundo pliegue esto es importante cada vez que uno antes de empezar a hacer un ejercicio de relajación como lo que vamos a hacer hoy o de respiratorio es trabajar estos tres puntos antes de empezar de hacer cualquier tipo de ejercicio trabajar estos tres puntos ¿eh? ¿por qué? porque el primer punto es el corazón 7 que se llama el sendman es el valium point el punto del valium está cerca de la zona cubital de la zona cubital ahí el corazón 7 ¿eh? entonces está en el segundo pliegue no en el primero en el segundo pliegue van a ver como hay como un tendoncito acá hay un tendoncito ¿sí? ahí pegado al tendoncito ¿sí? bien lo único que uno puede apretar el dedo y le vamos a dejar por un minuto ahí ya voy a marcar el tiempo voy a marcar el tiempo un minuto un momentito pueden hacerlo con un lapicito o pueden hacerlo con el dedo ¿qué es el punto del valium? es un punto que para los que hablan mucho tengan cuidado que dicen que que abre la lengua entonces es el punto del corazón ¿sí? antes de pelearse con alguien aplíquense este punto es la puerta sigan apretándose el punto eso mientras voy hablando sirve para la ansiedad la depresión ¿eh? la falta de sueño hay que tener cuidado de no apretar si sienten un pulso corranse un poquito para el costado si están muy adentro van a sentir el pulso de la arteria ¿eh? tienen que correrse para el costadito ahí entonces mantenemos apretados ahí un minuto fenómeno pasado el minuto ahora vamos a hacer un momentito estoy viendo acá la gente de Instagram vamos a hacer el segundo punto que es el del pulmón 9 este sirve yo lo utilizo mucho como a veces sufro mucho de la tos y de asma no sé si asma pero de alergias está en la otra punta en la punta radial ¿eh? acá en el sobre como mostramos recién mostramos recién ahí ¿si? en la segunda en la segunda grieta grieta que pasa y mantenemos un minuto ahí apretando sirve mucho para la tos es el meridiano del pulmón entonces ¿qué pasa? sirve mucho para la flema yo tengo siempre todos con flema entonces me aplico siempre este punto sigan teniéndolos a 15 segundos vamos a aplicarlo por un minuto siganselo aplicando el nombre del punto es tallant se lo siguen aplicando siganselo aplicando no dejen de aplicárselo vamos con esto entonces ya casi terminamos vamos al tercer punto vamos a ir haciéndolo en las dos muñecas un minuto después cada uno con el tiempo lo puede hacer dos o tres minutos yo siempre utilizo la técnica MPC porque necesita solo 10 segundos no igual el punto del pericardio 6 es para las náuseas este punto la segunda grieta es como que quebramos la muñeca un poco ponemos tres dedos de la otra mano y justo donde cae por donde cae el otro dedo ahí no sé no hay nadie en el zoom se me falló el zoom entonces ahí apretamos lo observen ahí hay como un pocito en el medio justo en el medio en el medio tres dedos de la grieta ahí ahí si yo hago esto voy a sentir si yo hago esto voy a sentir como que hay un pocito generalmente los puntos de acupresión están donde están un pocito hay un pocito aprieto un minuto listos largo el minuto siganse apretando ahí para cualquier tipo de de ejercicios que vayan a hacer es bueno que se apreten estos tres puntos yo sigo hablando ustedes se siguen apretando me aprieto ahí hoy leí una frase muy interesante que dice que nuestra masa de gloria no es caer sino levantarnos cada vez que caemos confusio siganse apretando quedan 30 segundos recuerden que estos videos son consejos de salud no reemplazan a su profesional ve a su kinesiólogo o a su terapeuta yo sé que estamos en tiempos difíciles ahora vamos a empezar a trabajar mucho online la gente se están organizando acá mucho para empezar a trabajar online les quedan 7 segundos siganse apretando acá quien les habla Fernando Souturio licenciado kinesiólogo terapeuta físico muy bien con respecto a las preguntas que me están haciendo cortamos vamos a la otra mano si son diferentes las agujas si son diferentes las agujas a la terapia MPSP vamos al Valium del otro lado lo voy mostrando lo voy mostrando disculpenme si lo del Zoom YouTube me bloqueó me dijo hasta mañana no puedo hacer nada Zoom la primera vez fallé y no supe cómo hacer rápidamente otra invitación porque tengo Instagram Facebook y YouTube y no soy tan rápido todavía con todo esto quiero mandar un saludo a todos los médicos enfermeras fisioterapeutas porque los fisioterapeutas trabajan mucho con patologías respiratorias yo he trabajado muchos años atrás y trabajamos hay muchos que trabajan intubando sacando secreciones de los pacientes así que durante esta crisis debe haber muchísimos fisioterapeutas también trabajando un saludo a todos los profesionales de la salud que están ayudando a la gente bien vamos a cambiar ahora vamos a ir reset vamos a ir al pulmón 9 recuerden que si lo hacen con el dedo y sienten un pulso tienen que correrse hacia el costado de afuera y siempre es bueno tomarse la presión mientras hacemos esto ¿por qué? porque podemos ver antes y después si hubo un cambio de presión otra cosa que es importante es es este ¿qué les iba a decir? me olviden en este momento esto te relaja esto relaja mucho porque te abre toda la zona del pecho sobre todo el punto del pericardio 6 pericardio es el tejido que cubre el corazón entonces si vos tenés náuseas o problemas también que te afectan el pecho es bueno aplicarse estos tres puntos muy bien ya quedan unos segunditos vamos a continuar con el tercer punto que es el de pericardio 6 corto reset start muy bien que sería acá como dijimos tres dedos tres dedos tres dedos tres dedos ahí hay un pocito hay un pocito ah ya me acordé lo que iba a decir es que siempre por lo menos dentro de lo que yo pude averiguar cuando uno va al sentido de esas agujas del reloj generalmente es como que está aplicando en negativo está aplicando en el sentido que circula la energía entonces uno puede hacer puede aplicar directamente la presión o puede aplicar en el sentido contrario perdón a favor de las agujas del reloj yo no sé si hay más gente hablándome ahí en el instagram mantengo mantengo apretado muy bien listo ya terminamos con la parte de ejercicio con la parte perdón de lo que es acupresión ahora vamos a empezar un poco con los ejercicios yo generalmente en mis videos divido todo en lo que es teórico y práctico pero hoy vamos a ser prácticos hoy no vamos a ser teóricos entonces es muy importante Jerry siempre me inspira mucho porque él es la estructura en la cual yo trabajo muchos estos ejercicios que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer lo más rápido posible es a diferencia de yoga u otros ejercicios que tal vez ustedes puedan aprender estos son ejercicios para desbloquear las articulaciones entonces lo primero que hicimos son los seis puntos en las dos manos para que se abra toda la zona del pecho ahora sí podemos empezar a trabajar sobre 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 la parte respiratoria porque primero enviamos la orden a que todo esto se relaje entonces vamos a la parte biomecánica aquellos que quieran saber más después pueden bajar mi guía de vida yo les voy a dejar un hay un un como se dice un link recuerden que para la cultura oriental lo que entra por la boca es cuando respiramos y por la nariz es el chi es la energía vital para la cultura occidental lo que entra evidentemente es aire y el aire necesita hacer un intercambio gaseoso nos encontramos en este momento con un virus que anda como todos los virus que va mucho mayoría de los virus que atacan el aparato respiratorio por lo tanto hay que tener un aparato respiratorio lo más sano posible vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma primero vamos a sentarnos derecho y acá en muchos ejercicios acá abajo yo hago este ejercicio mucho no creo que se los pueda mostrar el ejercicio acá abajo que es de anteversión y retroversión de la pelvis anteversión para adelante y retroversión para atrás anteversión para adelante y para atrás cuando estamos sentados es bueno hacer anteversión de la pelvis y movilizar anteversión y retroversión unos 5 o 6 veces esto yo lo llamo el desbloqueo lumbosacro empiezo a trabajar la pelvis 4, 5, 6 veces para que desbloquee allá abajo ahora vamos a hacer el desbloqueo cráneo con la cervical que sería hacer el mismo movimiento que hacíamos con la lumbosacra acá abajo pero acá arriba es un pequeño movimiento mejor si cierro mis ojos y me concentro bien bien acá arriba como queriendo llevar la cabeza pero no mucho es un toquecito lo hago 5 o 10 veces bien esto es para desbloquear abajo y desbloquear arriba la cadena ¿eh? ¿para qué? desbloquear abajo 4, 5, 6 veces desbloqueo arriba 4, 5, 6 veces me tengo que concentrar acá 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 bien arriba acá bien arriba ¿sí? abajo estamos trabajando las dos puntas de una soga ¿eh? las dos puntas entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio y es el ejercicio del ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? Armando gusto en verte vamos a hacer otro ejercicio este ejercicio yo lo llamo y lo puse está en mis videos limpia para brisas que es cuando yo empiezo a hacer este movimiento todo esto lo estamos haciendo en un orden por una razón antes de empezar a trabajar ejercicios respiratorios desbloqueamos energéticamente desbloqueamos físicamente dos diferentes niveles vertebrales ¿sí? si ustedes se ven acá Jerry un momentito levanté la cabeza Jerry acá hay un montón de articulaciones por donde pasan todos los nervios vamos a sacarte la peluca acá hay un montón de articulaciones por donde pasan todos los nervios entonces lo importante es empezar a desbloquear esas articulaciones ¿eh? entonces ese ejercicio que yo enseñé mucho el limpia para brisas yo lo utilizo todos los días que me levanto todas estas cosas cuando aplicarse estos puntos todos los días todos los días y cuando más cuando va a ser algún tipo de actividad y sobre todo si son ejercicios entonces yo empiezo a hacer lo que se llama el limpio para brisas pero empiezo a hacer a nivel cervical el eje va a ir cambiando observen el eje está como acá me suena me hace cric 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 me hace crac 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 ahora no importa la respiración generalmente luego cuatro o cinco veces de cada lado ¿ah? y de golpe ese ese y recuerden siempre mantener la movilización lumbosacra y de golpe voy bajando al nivel un poco más acá el eje así que voy incorporando cervicales superiores inferiores hago cinco o seis veces esto no es para musculación ¿qué variante le puedo agregar a este ejercicio? una cosa que yo hago mucho es a veces llego a un nivel y al llegar al nivel hago lo que llamo el esométrico extendido que es un poquito más y ahí sí agrego respiración llego a este nivel llego a este nivel ¿cuántos puedo hacer? cuatro o cinco pies de cada uno ¿qué pasa ahí? esto es como una automaniobra quiropráctica yo cuando llego a este nivel le doy un poquito más abro 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 acá la abro la articulación para que el nervio se desbloquee como ven lo hice tres veces llego este ejercicio se puede hacer en todos los niveles vertebrales uno va cambiando de niveles bien entonces lo vamos haciendo tres veces voy al otro lado bien ahora vamos a bajar un poco más cada vez de a poco vamos liberando diferentes niveles hasta llegar vamos a bajar un poco por acá entonces el movimiento va a arrancar de acá ya no va a arrancar de acá va a arrancar es como que bajamos la energía vuelvo al medio vuelvo al medio en la medida que bajamos vamos a estar ya trabajando más con la parte pulmonar por lo tanto empieza a jugar un poco más la parte de la respiración entonces vamos a inclinar vamos a inclinar vamos a largar el aire pueden sonar los huesos si pueden sonar no importa voy subiendo y cuando voy subiendo voy tomando el aire cuando voy bajando voy largando voy subiendo voy subiendo y voy tomando el aire y cuando voy bajando voy largando y ahí largo un poco más cuando hago esto esta zona se empieza a abrir del otro lado vuelvo y el isométrico extendido bien que yo voy bajando cada vez más el eje como el aire mantengo bajo tres veces tomo el aire mantengo bajo largo como el aire mantengo bajo largo de a poco voy inclinándome más porque en la medida que voy bajando mi eje empezamos recuerden acá fui bajando el eje acá cuando empecé a partir de este nivel me manejo empiezo a manejarme más con la respiración se me apaga la luz entonces más voy bajando más voy trabajando con la respiración vamos al medio vamos a bajar hacia un costado tomamos aire tomamos aire largamos recuerden que mientras más trabajamos el aparato respiratorio mejor se mejora mucho el sistema inmunológico tomamos bajamos volvemos a subir como yo manejo la técnica de las rotaciones empiezo a manejarlo esto en diferentes ángulos y en diferentes posiciones ahora por ejemplo podemos hacer lo mismo con la cabeza empezando para trabajar en flexión y extensión flexión extensión flexión extensión luego cuatro o cinco veces arriba cervicales superiores de a poco voy ingresando cervicales inferiores esto siempre lo hago a veces a la mañana yo estoy dándole ángulos simples lo trabajo mucho más ángulos en la medida que acá tenemos el eje ahora ve que el eje está acá antes estaba acá el eje está así voy bajando este es un eje transversal hay aquí bajo el eje se amplifica el movimiento estoy trabajando los diferentes niveles superior medio inferior en la medida que voy trabajando todos los niveles ahora vamos a hacer un ejercicio más tengo largo hacia atrás tomo mantengo largo hacia adelante tomo mantengo largo hacia atrás de a poquito le voy agregando lo que yo llamé el isométrico extendido que es largar el aire e ir más atrás tomo recuerden que los pulmones son como globos si yo estoy forzando la columna y el pecho tengo que largar todo el aire desinflar el globo porque si no puedo lesionarme y producir un neumotórax una ruptura de la pleura por lo tanto cuando hago la fuerza tengo que largar el aire tomo adelante tomo tomo mantengo hacia atrás hay varias hay varias variantes y cosas un poco divertidas que se le pueden agregar a estos ejercicios yo lo practico siempre esto que enseño siempre lo practico que por ejemplo cuando voy para atrás y lo vamos a hacer nuevamente lo doy para atrás vamos a incorporar la mandíbula a medida que yo no solo largo el aire voy a extender la mandíbula y voy a hacer otra cosa voy a empujar con mis manos puedo empujar de dos diferentes formas pero vamos a hacer una primero todas las fascias hacia abajo mientras con las mandíbulas voy para arriba observe tomo el aire largo vamos a intentarlo de nuevo manos empujan para abajo mandíbula llevo para arriba estiro toda la fascia largo el aire incluso a veces se puede hacer un poco de tomar el aire y largar para darle un poco más de fuerza al movimiento entonces tomo el aire atrás uno tiene que sentir que esto se estira estos músculos deben estirarse ahora vamos para adelante y vamos a hacer lo mismo estos se llaman ejercicios auto asistidos que vendría a ser yo me ayudo a yo mismo por lo tanto es muy difícil que yo me lesione si yo me estoy ayudando a mí mismo entonces cuando vamos para adelante y largamos el aire al mismo tiempo vamos a poner la cabeza y vamos a estirar hay dos formas una es con la cabeza una es con una mano acá y otra acá vamos a empezar primero con la cabeza tomo el aire hay alguien más por ahí dando vueltas tomo el aire voy bajando tiene que estirar tiene que estirar acá atrás uno tiene que sentir que estira hay variantes bien vamos a hacer la otra variante con una mano acá y una mano acá cuando yo pongo una mano acá esta va a empujar hacia adentro y esta va a empujar hacia abajo me puede hacer toser si tomo el aire recuerden que hago pequeños tomo y largo tomo y largo al final bajo vuelvo arriba bien esas son algunas variantes de ejercicio que pueden hacer aquellos que quieran suscribirse a mi canal lo pueden hacer también a ponerle un like a mi facebook agregarse en mi instagram entonces aquel que lo quiera volver a ver lo voy a poner en facebook después lo bajaré de facebook y lo subiré a youtube no sé realmente youtube me dijo que hasta mañana no puedo hacer ninguna transmisión en vivo así que bueno después pongan su opinión pónganle un like y pongan su opinión qué opinan de los ejercicios voy a tratar de volver a hacer otro ejercicio en vivo probablemente el sábado que viene lo hagamos o el domingo que viene pónganlo ahora voy a pasar mucho más tiempo en casa ya incluso está bastante tiempo en casa y voy a tener más tiempo para hacer algunas de estas transmisiones y aquellos interesados van a ver también consultas online se llama telehealth vamos a empezar a trabajar acá en Estados Unidos mucho con el telehealth son consultas online para diferentes seguros y lo que sea consultas particulares privadas ya lo puse en mi website en Quienes Salud TV y lo voy a poner muy pronto también en mi en mi youtube y en mi facebook bueno un gusto haberlos tenido después pongan su opinión y si hay algún tema que les interese ir tratando en las transmisiones en vivo pónganlo también para que yo pueda desarrollarlos un gusto a todos y voy cortando la transmisión no sé si hay alguna preguntita por ahí me dicen que se escucha todo bien y espero que la próxima vez funcione el zoom voy a hacer una prueba antes hasta luego hasta luego hasta luego